Y voy a despertar, confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Ay, fue terrible, no lo puedo creer, esto en el showroom nunca más en mi vida. Terrible, terrible, la verdad, fue traumatiquísimo, terrible. Pero hace una cosa, hace como siempre y no pienses, no uses el... Nos ataron, chicos, ¿viste cómo nos ataron, gato? Sí, sí, fue horrible, horrible, pero estaba papi ahí para cuidarte, para protegerte, nada te iba a pasar. No, ¿y saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer una venganza, una venganza terrible, terrible, de violenta y sanguinolienta. Le vamos a sacar un brazo y se lo vamos a meter por la boca. Bueno, digo, para demostrar que... No hace falta. Eh, no sé, porque, viste, hay que investigar, ir a buscar quién fue, todo es como, uff... Qué lástima, hermano. No hay venganza, no hay venganza. Lo bien que estábamos vendiendo, era un éxito. Muy loco que se vendió mucho más tu ropa que la mía, me pareció raro raro. ¿Qué es lo loco? ¿Dónde ves lo loco? Es obvio. Perdón, ¿cuánto hicieron? Muchísimo. Mucha plata, como para vivir varios meses tranquilas, ¿o no? Varios meses en tu estilo de vida y varias semanas o dos con mi estilo de vida, obvio. ¿Qué es esa pavada que decís? ¿Qué significa? Bueno, qué sé yo, consumís cosas chatarras y baratijas. Yo consumo, no sé, frutos secos... Pochones empanadas en la cantina acá de Pepe. Bueno, chicas, 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 chicas. Ey, tranquilas, estamos acá nosotros para que estemos unidos, para que volvamos a estar unidos. Totalmente, juntos. Todos juntos, con buena fe, con energía, con energía, en las buenas y en las malas. ¿En cuáles buenas? Quiero saber cuáles serían las buenas. Esto, por ejemplo, ¿no? Segundo, me acaba de... ¿No estarán ellos dos entongados con las huachichorras? Ah, bueno. Mirá. Ah, bueno. Mirá, no me extrañaría a Máximo, ¿eh? ¿Qué pudo te pensar que yo me voy a hacer chorear en mi propia casa, por favor? Muy tranquilos. Él de repente es budista, dice cosas de paz. Muy raro. Cuando somos buenos, porque somos buenos. Cuando somos malos, porque somos malos. No hay nada que les venga bien. Nada. Nosotros tratamos de ayudarlas. Totalmente. Ok, si nos quieren ayudar, presten, no en la oficina. Ah, no, no, no. La oficina está... No, la estamos usando nosotros en este momento. No estamos más tranquilos allá para nuestro negocio. Acá no podemos trabajar. Tenemos a las dos babosas acá, tortolitos, todo el día. A Juana es la loca, que es un mono, que cada vez está pegado. La menopausa y la pega. No hay manera de que les prestemos en la oficina. ¿O no, gato? Sí, vamos a prestarle, porque si no es... Ah, seguime en una, querido, en una. Seguime. Bueno, les prestamos en la oficina. Estamos en la oficina. ¿Está bien? Bueno, no, no, ahora nos arreglamos. Ahora nos arreglamos. Perdón, perdón, perdón. Tomás habló muy clarito, dijo que quiere estar acá tranquilo, con esperanza, haciendo waffles y cosas. Sí, sí, sí. Pero nosotros estamos acá, trabajando, hablando... Haciendo negocios en otro idioma, bajito. ¡Ah, qué mar! No molestamos. ¿Qué negocios? Internacionales. Basta, se fue. Ay, Dios mío. No, pará, vamos. Bueno, vamos a empezar, que estamos bien. Me voy con mi propia cuenta. Bueno, ¿eh? Estás emocionado. Estás emocionado. Estás emocionado, vas a ser tío. Tío vas a ser. Bueno, un poco vos también, ¿no? Porque es un palo eso. No, es la realidad. Te tenemos adosado a la familia hace años, así que un poco tío vas a ser. Ah, estás celosa vos. Me gusta que estés celosa. Qué celoso. No, no, estoy pensando en Eva. Estoy pensando en Eva que esto le va a caer como piedra, ¿entendés? Ella detesta la felicidad ajena, le cae mal, le hace mal, se le nota en el pelo, en la piel, ¿entendés? Está todo mal. Esto, esto va a volver como un boomerang, porque primero el casamiento, después el bebé. Esto nos vuelve. Primero estás celoso y ahora tenés culpa, eso es culpa. Ay, querido, no parás de decir palabras que no conozco. No. No conozco. Culpa no está en mi diccionario. El tema es que nosotros nos habíamos propuesto reconquistarlas, ¿o no? Sí, pero va a estar complicado porque le propusimos matrimonio, los dos, y no cumplimos, los dos. Así que esto nos va a jugar en contra. A menos que... ¿Por qué contás esas cosas? Porque es verdad. Timbre, ¿quién va? Voy yo, así me muevo de acá. Uy, está estancada. Ah, rico. ¡Una hambre! Sí. Era la alegre hora del asalto y el beso. La hora del estupor que ardía como un falo. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor. Todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto. Oh, carne, carne mía, mujer que amé y perdí. A ti en esta hora húmeda, evoco y hago canto. ¿Y? ¿Gustó o no gustó? ¿Sí? Yo no sé qué decir. A mí nunca me dijeron un poema así. Muchas gracias. No, no era para vos, pero todo bien, Pani, todo bien, todo bien. Está todo bien. Bueno, no sé qué pretenden, ¿que los aplaudamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buenísimo, ahí va. Ahí va, gracias, gracias. Oye, no, yo de verdad, yo no lo entendí, pero me encantó. Está buenísimo, bueno, la verdad que, nada, estuvimos quemándolo las pestañas, escribiéndolo. La verdad que nos costó mucho, pero bueno, ahí está, lo expresamos. Vos me estás tomando de tarada, Máximo. ¿Por qué? Canción desesperada de Pablo Neruda, está hueca. ¿Qué es eso? Fue al secundario, ¿ok? ¿Qué es eso que estás diciendo? Ah, perdón, yo también fui al secundario, estoy casi segura que lo terminé. A mí no me lo enseñaron. No, no, que no sé, ¿qué estás hablando? No, yo no iba a mentir, no podíamos saber. No, no, era Neruda. Es obvio, ya lo sé. Bueno, ok, ok, puede ser que lo haya escrito un tal Pablo Neruda, puede ser, pero nos costó un montón encontrarlo en la internet y lo encontramos y expresa exactamente lo que yo siento, mis sentimientos, mis emociones, expresa todo, perfecto, sobre todo lo de la parte de esa, de esa parte. ¿Qué? 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 Dale, dale, por favor, dale. ¿Qué? Dale, voy a saber lo que quiero. Dale. ¿Qué? No sé, decímelo, dale. Dale, te lo digo. ¿Querés, Eva, querés? ¿Querés arreglarte conmigo? ¿Qué, mijo? Arreglarnos. Sí. Arreglarnos, se quiere arreglar. Arreglarnos, reconciliarnos, déjame volver acá, déjame volver a mi cama, por el amor de Dios. Yo no lo puedo creer, te juro, no te quiero ver más la cara, Máximo, en serio, me irrita tu cara. ¿Qué es lo que no puedo... Por favor, te lo pido. Por favor, señorita Eva, perdónale. Mire, parece un pollito mojado, aplastado. Bueno, sí, más o menos, sí. Yo lo he visto tantas veces, llorando como una nena, porque usted no lo dejaba entrar. No me ayudés más. Juana, gracias. Juana, no. No puedo creer, te juro que no lo puedo creer. ¿Qué? No podés creer. No puedo creer lo cararrota que sos, quiero que te vayas de acá. Pero para nada, fue un lindo gesto, fue, me parece que... No te metas, no te metas, ¿ok? Y él lo único que quiere es su cama, es un interesado. No, no es cierto, no quiero mi cama, porque si en mi cama no vas a estar vos, no la quiero. No quiero nada, me voy abajo de un puente, ¿entendés? Mentira, ¿qué estás abajo de un puente, Gustavo? Un puente desesperado, dale. No, Máximo, no. Se acabó. Andate. Andate, Nessis. Yo no me voy si no me explicás por qué. Mirá, si te tengo que explicar el por qué es porque no lo entendés, y si no lo entendés, no tiene sentido. Opa, es como un acertijo. Ay, sí, es una crucijada. ¿Querés que te lo diga de verdad? Andate, ¿ok? ¿Ok? Me re voy, me re contra... Y si te cruzas con el del delivery, yo te lo hago, porque lo pagué yo, te conozco, ¿verdad? Ay, qué feo momento. Horrible, horrible. ¿A vos te gustó? Sí, es que no. Sí, a mí me re gustó.